Muy bien Bueno, tiene un poco de ruido arranqueado, así que... No sé con que ir, ¿Quería ir con Echo? O con Twisted, pero... También tengo un Queen con el Tellado Fall El momento voy a picar Echo Pero puedo con... También depende del macho, pero si me toca contra un Deluxe O contra un Twisted Me pongo Grins, porque ellos Dependen mucho de tener esto Parece que olvidaste tu valor En casa, ¿Quieres que te espere mientras Vas a buscarlo? Nunca voy a escuchar el Abuso con mi español, que cáncer Compromiso es otra palabra para fracaso Underlords Obviamente habilidades De aquí Depende mucho, si tienes una línea Complicada Este es más para soportes Y la sangre fresca Te permite hacer más daño en el primer ataque Así que... Tiene que banear, esto depende del macho Tiene que ver que banean Yo creo que voy a banear Piensa en todo lo que te puedo ofrecer A volar esta unión Un verdadero cazador Nunca descansa Un verdadero cazador Nunca descansa No hay más que decir de eso No hay más que decir de eso Ah, ¿En serio? Que mala suerte Bueno, hay cualas elegí Mucho Contrarte distantes, pero realmente no tienes como lo hablas Así que... Puedo llevar un mago a la distancia Que bueno Pero lo hagas ¿Ajá te puedo hacer? Ok, la verdadero cazador No, no Ahora no Para que quateras No sé Ah, para que quateras Pero no hay más que quateras No hay más que quateras No hay menos Si, yo creo que quateras , no hay más que quateras Es de que quateras A ver, espado de olvido, o bien, asesinos, y de donde atrás, creo que este árbol está más roto, ¿no? Así que nuestro Blitz, ven, no sé si le tiran las cadenas, la cata, no podría ser el cato, pero no. La rosa negra florecerá una vez más. No sé si es el cliente, pero me siento raro. No sé si. Bueno, aquí realmente depende. Fie. Y el esa te ayuda a resistir, así que este, va mejor. Asesino, bueno, te voy a poder agarrir todos. Bueno, aquí es daño, siempre vamos a un punto de meditación. Y aquí, te puedes poner todo peligroso porque no soy de dar. Es que igual es habilidad, ¿sabes? Pero es dar gusto. Así que, así me voy a ir. Me gusta más nuestra composición, excepto por ahí top. Garen no está nada en el meta. Y bueno, ahora a esperar. Voy a chocar qué tal está el matchup en el old skill. Este no lo recomiendo mucho, pero como tiene mucho que no rankeo, quiero saber en qué rank estoy. A ver, oro 2, platino 5, oro 2, yo soy un ranked y oro 2. Enemigo, oro 3, oro 4, plata 1, plata 1 y oro 3. Pues es oro, oro medio. Así que, es de misplacement. Perdí dos, creo que fueron los que jugué antes. Recién había salido la season. Y me fue mal. Pero fuera de eso nada. Lo que fue. 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 Creo. Y hasta 54, 9, 18. Es muy poco. Ven con Wardle. Disuarton con Deathfire Torch. Supongo que se va a hacer la build de letalidad. Colosso. What? Escudos? Colosso. Dios. Y a darle. Siento de sensibilidad mayor. Lo voy a subir un poco. A ver, quieren invadir. Pero Garen no está conectado. Si invadimos, me podría subir de ahí para tener un CC más, pero... Así me arrancha. Guardias. Tres de vivir adelante. 30 segundos para los úplidos. Las apariencias engañan. No hay. Pues es que... realmente depende de... Ivarn puede empezar en el view. A ver si le quitamos elнем rojo. Si no... Yo voy a robar. Entonces estaré muy bien. No. Vamos a hacer algo bien. Ya que no venía nada. Qué sabe. Ahí esta Echo Oye, no lo sabe Es por eso Que demasiado Mike, por que Ah, voy a perder 3 minions Ah, no me salía nada No voy a poder activar esta nerdex Perdí todo Oh, mira, que bien Le decario un gank No hay 2 Debe subir hoy Entonces necesito otros Otro donde viene ya A ver ese maguito No hay escapatoria Y ahora Ese escapatoria Una Echo Bien 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 Si quiere ser como el desacademia Le dio máximo rango Oh el formeo, por dios Que mal La mato Voy a comprar esto Bueno Lo que no se si le sacamos el flash al eco No lo voy a flashear No se que esto haría Se va Se va Las apariencias engañan Se va 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 Ya realmente hay deje Summoners A juco Se va A muerto un aliado No se que paso abajo pero todos van a morir Que mal formé estoy teniendo Y lo voy a desleinar por el Q de Leblanc y los míos se quedan Voy arriba Se va a ser avisado Confía en mí No se va a ser avisado 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 Se quedó un toque Por no querer flashear no me dio nada, por dios ¿Quieres farmear? La E y luego no se subirme la Q o la W digo, no se subirme la Q o las caminas La batería tengo para la puerta de dentro Y que me quitan bien por eso te vas a mover el otro Voy a atacar Tengo E.T. No tengo Ignite es el problema Lo estoy haciendo abajo Justo donde los quería Tiene Raida ¿Quién mató? LOL Se lo habrá robado No, no se pierde ahí Ya estoy Bien Tengo rojo Te mato ¿eh? No voy a subir la Q Es que no Se va a venir a Q Y pues no quiero morir considerando que tengo mucha ventaja Confía en mi Ha muerto un enemigo Ha muerto un enemigo Ha muerto un enemigo Que bueno Que bueno El Decare me está haciendo muy bien Enganqueando Sabe que tiene un mal macho conmigo Y que tengo todo y cc Lo voy a ser No voy a hablar Encontrarse El decare O bueno, como es en español, Margarita El Eko no tiene manera de tener Flash Para el Ignite no se va a tirar de Karim Heleました No se va a tirar de Karim O sea... Siempre que vas con todo un Abran es muy bueno El CDR Y bueno, vete de acá eh Voy a hacer como que uno de acá Por eso esta realidad es... Oh, me ató Muy bien, buen suerte El problema es que no son este Vamos a punchar este, es este por ahí El típico despiste El típico despiste Esta forma normal Este me voy a tener 100 Mínimo Concierto Concierto, concierto Siempre sobe nada de mí Cuidado Cuidado que este es un amigo Ah, consigue a top, miren Me voy a recuperar el Trinket Me voy a recuperar el Trinket Ah, tira TP Muy bien Eh, no quiero dejar a mis Fortuns Soda, porque Liene Echo y la Red Otra vez tiene Red Otra vez tiene Red Bueno, si tengo Blue Ah sí Tengo que hacer Tengo que hacer, de nuevo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí ¿Por qué? ... ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos, tenias eso regalado, a ver si abajo puedo acercar algo. Es esta FK, verdad? Si, esta FK. Vamos muy bien. Vamos, tenias eso regalado. Vamos, tenias. Vamos, tenias. Vamos, tenias. Vamos, tenias eso regalado. Vamos, tenias eso regalado. Vamos, tenias eso regalado. Vamos, tenias. 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 Y ya... Se están agrupando siempre Eso no es comien Son muy malos en teambites Y aparte otra vez llegan a un gancho y... Malditos Es que no se han agrupado Esa tiene que estar mal Cuatro de esa cadena Que pésimo fan tengo Podríamos hacer unas varas Desde aquí no le das Oh, por dios Dos, dos, dos Dejala No, no No, no Con Bane me puede quitar de ahora Usame el con Bane por fuera de eso Está muerto ¿Ve? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos tirar a la mierda Vamos tirar a la mierda Vamos a ver Vamos a ver Vamos a salvar Pus es P, eh Vamos a salvar Se que no se Japeri no voy a tener que hacer ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bye!